Para nosotros es importante llevar esta información acerca de la necesidad de establecer parámetros normativos y legislativos en relación al tema del uso de armas autónomas a nivel mundial. Genera una alerta y esperamos que podamos desde Paraguay iniciar trámites correspondientes de nuestras diferentes cámaras, especialmente en el ámbito legislativo. Esperamos que también en el Poder Ejecutivo se lleven adelante estos procesos de análisis y evaluación, además de las organizaciones sociales vinculadas, interesadas también en participar acerca de un proyecto de declaración para lanzarse en el mes de mayo. Atendiendo que Paraguay constitucionalmente también es un país que está en contra de la guerra, acercar a los miembros de las respectivas comisiones de diputados y a los señores senadores. Esperaremos también un mensaje del Poder Ejecutivo que tenga una connotación mucho más superlativa en materia de Estado paraguayo. Finalmente esto es una cuestión de Estado que conforman Estados multilaterales y bueno, todo esto termina en la Organización de Naciones Unidas. Sabemos que la situación no va a ser fácil atendiendo que el G5 es un grupo importante de Estados superpoderosos, así que esperamos que pueda servir cualquier apoyo que podamos darles desde ese espacio legislativo. Creemos que es sumamente necesaria la regulación efectiva del uso de estas armas de destrucción autónoma en los conflictos bélicos que buscan anular la voluntad humana a la hora de decidir sobre la vida de ambien con innumerables problemas éticos, legales y políticos, inclusive en relación al uso de estas armas. La sociedad internacional debe dar pasos decididos y efectivos hacia una cultura de paz donde se respeten los derechos humanos. Sobre todo esta cuestión de armas autónomas que hoy en día está muy, muy vigente en varios combates hoy en día que se está llegando a cabo, me parece sumamente importante tratar de buscar alguna legislación acorde a las líneas internacionales vigentes hoy en día. No podemos permitir que máquinas, que robots decidan sobre la vida o la muerte de una persona. Los robots no tienen capacidad de tomar decisiones éticas complejas porque carecen de compasión y entendimiento. Esto nos da la pauta de que en ninguna manera pueden ser programados correctamente o pueden sustituir la toma de decisiones humanas. Estamos comprometidos con la regulación del uso de las armas autónomas para garantizar la humanidad y hacer de este mundo un lugar más seguro.